Hola amigos, buenos días para todos Es un gusto poder saludarlos nuevamente aquí con ustedes Espero que se encuentren muy bien al lado de su familia Disfruten sus... Me imagino que algunos van a descansar Y algunos van en trabajo Hay que tener mucha precaución Y nosotros aquí ya llevándoles otro nuevo contenido El día de hoy se está preparando algo muy especial Y ahí tenemos a mi esposa Así es amigos, saludos para todos Y buen día también Nosotros acá estamos preparando un pulique de pato Ah, pulique es Sí, es pulique Hola Elena, ¿qué tal? Todos saben amigos, yo estoy bien, gracias a Dios Todos vamos a saborear un pulique de pato Porque ya no lo hemos comido ya hasta ahorita Yo la verdad que es primera vez que voy a comer Creo yo, ya lo he comido ya No, no lo he comido ¿No has comido? No Es primera vez Yo sí, ya lo he probado en tamal En pepeá, en guichado Ahorita tenemos el honor de hacerlo en pulique En pulique Fíjate de que lo que también he probado en el tamal es el chompipe El guajolote No lo he probado en el chompipe No lo he probado No No Ni en tamal Nada Nada No sé cómo se sentirá la carne Es igual, casi similar la de esto que está aquí Ajá Ajá El pitoria Y el chiniguaco Ah, ya, 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 ya Y luego le vamos a echar el chilandro Y tomate Por supuesto que el tomate Y el ranillo Y ahí ha представляo lo que es el recadito Sí Sí, este ya salió el recadito Si pues eso ya le da color ya Ah si Mira esto le vamos a echar así a pasote A pasote Lo lavaste Ah ya ya Se ve porque hay que lavarlo para echarlo Ah de veras ahí ya cambió color mire No hombre eso si ya cambió Ajá y Dayana Que dice Ah pues aquí feliz porque voy a comer Un petián de patos Es pulique Y a Milet no aguanta mucho el humo No dice Ah también le van a echar ahí Ah si ahí ya cambió pues Y ya cambió como es pulique Se le va a masita Y esa masa pues para espesarlo Si para espesarlo Es comida antigua Es comida antigua Si es comida antigua No hombre eso si Cara antigua también Cara antigua Si los antigüeños si cocinan Bueno Elena a vos te conviene más aprender de hacer comida Si me conviene más aprender y ver como cocina Toñita también Ajá y que más Solo para cocinar Tengo que aprender con Toñita Más o menos ya voy aprendiendo ya No les digo que ya aprendí bastante ya porque aún no Ahí voy Eso está bueno Por eso es bueno de que cuando están haciendo comida es mejor mirar va Y después ya lo haces tú ya Tú ya sabes cuál es lo que se lleva todo eso Si ya uno ya sabe más o menos Ajá porque uno nunca nace sabiendo todo va sino que tiene que aprender uno de todo Ajá Uno nace sin saber nada Sin saber nada Ahí uno tiene que ir despacito Es cierto Elena Va pues ahí entonces vamos a esperar que salga la comidita y a disfrutarlo va porque Y ahorita hay que echar la tortilla Si falta la tortilla Falta la torteada La ¿Cuál es lo que más costoso hacer la comida o la tortilla? Yo digo la tortilla Va que está un poco duro va Porque El que tortea más rápido no siente nada Ajá No siente nada va Lo que no tortean mucho casi sí siente Es cierto Ajá El que tortean diario ay Dios Ya Para el comido lo hacen Miren ustedes el gran chilón que está ahí Ah la que lujo eso Ay esa comida si está saliendo delicioso Ay mira Solo mira ve Está diciendo mi abuela que es comida antigua dice Ah comida antigua Ajá Ah No pues eso está bien Y pues Empanizado de masa Ajá Empanizado de masa Ay Dios Delicioso va a salir ahí Hasta Se va a comer unos seis que sale de tortilla Elena Ah sí Más Sí Qué rico huele la pasota Sí va Ajá Está buena Más con huevito En caldo En huevo sí Más lo toman los bolos Lo comen Ajá Este se puede para los alumbrices También Ay es buenísimo para los niños Es buenísimo para los niños Yo solo eso he hecho los huevos de los patojos Ah Y lo comen Lo comen Para que así no se enferman Eso es lo bueno Ajá Que lo comen Porque hay que no si no lo comen Ah sí Yo los regaño Si no lo comen Tienen que comer Hay que acostumbrar Entonces Porque si no se enferman Sí Hay veces que es el alboroto de alhombriz O les da diarrea Eso les coja dentro el huevito Y ellos lo comen Ajá Es lo que pasa que lo he tomado pero hay bien feo el olor Pero a la vez es bueno dice Toñita Ah sí Yo sí Fuiar cuando no me bajaba la leche Cuando tuve ayami Eso tomé fíjate Ajá Ajá A la ayami hay que acostumbrarla Así no se enferma Porque si no lo vas a acostumbrar mal Toñita lo van a comer Le voy a empezar a dar a la ayami Allá con Toñita Ahora traer diario Cuando miramos y nada va a caer Toñita Lamentablemente se coge Las semillas están ahorita Apenas agachamos hojitas Ay Dios Apenitas No pero esas hojitas que agachaste Todavía están Buenas Sí Están buenas Y súper verde Y ahorita se va a ir el lapasote Sí Ahí están echando el lapasote Vaya pues Esa comida sí está nueva Ay Dios Es comida de quiche ¿Quién quiere un plato? Ah es comida de quiche entonces Es comida de quiche Ah Eso no sabía yo Y yo creo que hasta cilantro le van a echar Porque ahí lo están Acabo que dijo que lo vamos a orar Lo echamos y sacamos Ah sí El cilantro falta Ay No me voy a olvidar Chanim, chanim Dijo Chanim, chanim Corre Salva a Urayli Chanim, chanim Porque están haciendo comida de quiche Chanim, chanim Chanim, chanim Y yo miro que está rico La pasote le dio sabor ¿Será? ¿Será? No hombre Apugate Lenita Bueno pues Ya te cuesta Ahí está pues Ahí va vacilando No ven a pesar que todos esos chiles y todo eso no vamos a comer No, eso solo para que le den saborcito Que le den sabor Ajá Miren como quedó Vaya pues Ahí está Sofle un poco para que se vea bien Bueno no hay nada Hoy sí voy a comer una canazada de copio yo Ah sí Y ahí sí Un día al otro cuando miramos a Elena Gorda hasta allá Ya yo así Ahí Dios Buenas pompas Buenas pompas Buenos brazos Buenos cuadros Todos Ay yo te voy a ganar Ay yo la Elena me va a ganar Después de gordura Ahí está Vaya pues Entonces ahorita se va a sacar Porque ya está Bueno pues Ya salió va Ahí está Uy Santo Dios Ahí está Miren ve Ahí está Sopla la toñita Porque se mire Ahí está Ahí se va a ir Mira la pasota Se desapareció No pero Tiró un olor bien rico Fíjate Eso es lo bueno Y pues A tortear Se ha dicho ahorita Ah sí Aquí está Mira Vaya ahí están Los tamalitos Pero igual lo vamos a tortear Ala Sí pues Quedó al chupete Sí mira Ala Qué delicia Va Entonces vamos a dejar este video por acá Y nos vamos Hasta adiós Adiós Espero que les guste Adiós Adiós